hola hola a todos yo soy lee bienvenidos a mi canal espero que estén super bien hoy va a ser un vídeo cortito y conciso de fornite he visto varias informaciones donde dicen que fornite te regala de 150 170 varían las monedas que según te regalan lo cual no es cierto no crean esa gran mentira ellos se refieren vean el gancho que usan 750 monedas te regala forma y no no es así es sólo si tienes el juego salvando al mundo es que supongamos que te regalan las monedas pero ni eso es cierto les explico el juego de salvando el mundo es el modo historia de forma de ustedes como juegan el battle royale este es el modo historia en este juego si lo abres todos los días te regalan 50 monedas como pueden ver de 50 a 60 como éste que dice completa 3 misiones como soldado y otras veces 100 monedas que creo que son 5 misiones con cualquier héroe entonces no es que te las regala es el como tú compras el juego es lo que te llega 50 diarias sólo puedes tener tres misiones no son acumulables si no terminó una de estas antes de las 7 cuando den las 7 ya no me van a dar otra misión porque no hay espacio sólo 3 recuerden no son acumulables y no es que te las regala el juego no tú lo compras y esto es lo que te dan lo que hay estos recuerden es de diario 50 monedas te dan diario o si tienes suerte 60 o 100 otro plus con ellos de que he escuchado de que te regalan monedas no estas son normalmente las misiones que hay hay veces como ésta que te que la misión te dan 25 monedas vean aquí 25 aquí si tú no tienes abierto el mapa y sólo tienes las más bajas no vas a poder abrir esta misión así que les vuelvo a decir es mentira que te regalan las monedas si no lo juegas si no abres los mapas no tienes acceso a estas misiones si tú no abres estas calaveritas las posibles monedas que te den ahí no las vas a poder yo les digo le están dando 100 monedas en picos trenzados ustedes todos desesperados o picos trenzados pero si no han pasado de bosque pedregoso o ciudad tablón pues no así que no se dejen engañar amiguitos y amiguitas yo les recomiendo muchísimo salvando al mundo si es que te gusta demasiado el bar royal y tu bolsillo reciente cada skin que compras con dinero normal con este juego salvando al mundo ya no vas a tener que estar gastando solo haces tus misiones diarias y otras misiones más como este el escudo el impostor y otras más que no recuerdo y un plus que en las calaveritas en alguna de las calaveritas están dando monedas con eso te puedes hacer más fácil de moneda que no te puedes hacer más fácil de hacer más fácil de hacer más fácil de hacer más ¡Gracias! 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 Ahora veremos cuántas monedas obtuvimos y no regaladas, recuerden, no regaladas, es porque lo juegas, si no lo juegas, no te van a regalar nada. ¡Gracias! 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 Por la misión diaria. Estas fueron tres como soldados. Y las que dio la misión. Y quedamos con solo la de bomberos, no me aparece ningún bombero. Así que así de sencillo es el juego. Este paquete de saludando al mundo, el que yo tengo es el más económico. Y lo compré cuando estaba en oferta. Aquí no aparece, pero creo que aparece a la hora de comprarlo. Te dan las opciones. Hay uno carísimo. Yo compré el más barato. Y... En oferta. Así que recuerden, no se dejen engañar. Si tienen alguna duda sobre este juego de saludando al mundo, comentenlo ahí y yo con mucho gusto les ayudaré. Igual si están trabados en algún escudo, con mucho gusto les ayudo. Así que sí. Recuerden, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos para la próxima. Bye bye.